Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Tatiana Candelo y en esta ocasión vamos a hablar de las estrategias para mitigar los efectos de las micotoxinas. Considerando que los productos animales forman parte de la cadena alimentaria humana, el control de calidad de un alimento hacia un animal también se vuelve importante, ya que asegura que la carne, leche y huevos de mejor calidad y libres de riesgos son las que llegan a la mesa del consumidor. Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos presentes en el cultivo, en el transporte y o en el almacenamiento, y que presentan diversos grados de toxicidad para los animales que las ingieren, además de conllevar riesgos para la salud pública, ya que su presencia y la de los residuos pueden permanecer en la leche, huevos y carne. Actualmente se emplean diferentes estrategias con el objetivo de mitigar la contaminación fúngica y el efecto que dichos metabolitos pueden causar en las explotaciones pecuarias. Estas son las principales razones en los diferentes puntos que pueden llegar a ser fuente de contaminación. En la etapa de cultivo hasta la cosecha, las prácticas agrícolas enfocadas en la prevención tienen una mayor eficacia cuando son realizadas antes de la contaminación fúngica y producción de las micotoxinas. Sin embargo, estas también pueden influir en la contaminación por micotoxinas, entre ellas la no rotación de cultivos, presencia de insectos, falta de riego, pobre nutrición mineral, lluvias y o sequías prolongadas, así como el uso de semillas susceptibles a contaminaciones fúngicas. Durante el transporte y el almacenamiento se debe asegurar una limpieza a fondo de los contenedores y equipos antes de la cosecha para eliminar todos los granos antiguos, rotos y polvo. Se ha demostrado que la extracción de granos dañados puede disminuir los niveles de micotoxinas hasta un 50%. La humedad de los granos es uno de los puntos críticos en esta etapa, dado que granos con más de 15% pueden favorecer el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas post cosecha. Durante el almacenamiento se deben evitar los puntos calientes, estos aumentan el crecimiento de hongos y la producción de toxinas. Los granos deben mantenerse en menos de 15 grados centígrados en todo momento. La aireación con aire fresco ayudará a mantener la temperatura del grano en condiciones óptimas. Una de las estrategias de mitigación en los animales es el uso de absorbentes de micotoxinas. Es de nuestro conocimiento que son diversos los componentes que pueden existir en el mercado. Sin embargo, muchos aditivos para las dietas en cerdos derivados de paredes de levaduras, especialmente los glucanos, reducen exitosamente los efectos adversos de las micotoxinas, mejorando la salud intestinal. No obstante, deben existir otros objetivos como el sistema inmunológico, que sufre directa e indirectamente con la exposición a ellas. Esto implica que las medidas generales, como la prevención del estrés celular oxidativo, ayudarán al animal a superar la amenaza de micotoxinas. Dado el hecho de que hay cientos de micotoxinas, de las cuales más de una docena son contaminantes regulares de una ración, es necesario reconocer que no hay un único componente que las pueda abordar a todas. El desafío futuro es el desarrollo del concepto nutricionales, hechos a medida para combatir los efectos adversos de las micotoxinas, y para estimular un óptimo desempeño de los animales, de diferentes edades, bajo diferentes riesgos y bajo las diferentes condiciones de producción. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!